¿Todavía tiene oportunidad para acceder a capitales? ¿Desea tener acceso a capitales para su negocio? Organizaciones sin fines de lucro como Prospera USA en Carolina del Norte y otros estados del país pueden ayudarlo a tramitarlo. Es de recordar que el presidente Joe Biden promulgó la ley de extensión de PPP de 2021, extendiendo el programa de protección de cheques de pago hasta el 31 de mayo, brindando además un periodo adicional de 30 días para que puedan procesar las solicitudes pendientes. Tomando en cuenta este programa para el beneficio de pequeñas empresas, Prospera puede orientarlo en lo siguiente. ¿Cómo abrir un negocio? ¿Cómo poder expandir el negocio? ¿Cómo también solicitar recursos que existan cuando haya oportunidad de acceso a capital? Y eso es lo que el PPP ha resultado para muchos de ellos que anteriormente no había oportunidades como ellas. Y así bajo el auspicio y el apoyo del Small Business Administration, se han podido hacer unos logros espectaculares para la comunidad emprendedora y empresaria latina en este estado. Con decirte que en el 2019, cuando vino la primera ronda del PPP, tuvimos la oportunidad de ayudar a nueve empresas para un total de 60 mil dólares. Y hoy estamos en casi 70 y hemos devuelto a la comunidad en desarrollo económico casi 700 mil dólares. A través de esta organización, usted puede recibir la orientación en español y por medio de seminarios y talleres, ampliar los conocimientos que necesita sobre fondos disponibles por parte del gobierno, entre otros temas. Este país es de procesos y estructuras. Y siempre cuando tenga por lo menos la intención de explorarlos, eso es lo que hemos encontrado últimamente que viene acá. Porque te cuento también, muchas personas no tenían ni idea de lo que era una 1120, lo que es un S-Corporation, lo que es una LLC. Y estaban trabajando con estructuras que no recordaban, no sabían si tenían socios o no. Sin embargo, cuando vienen a Prospera, entonces nosotros estamos con ellos explicándoles, mira, tienes que tener estos documentos del banco, tienes que completar esta información de los impuestos. Consíguete un contador público autorizado, un CPA, que hemos también, gracias a la mentalidad de poder crear una tribu para poder ayudarle a todos. Informó que las pequeñas empresas que más solicitan ayuda y se han beneficiado son restaurantes, el sector construcción y limpieza. Asegura que están trabajando para gestionar el capital de un nuevo subsidio que viene para apoyar a restaurantes afectados por la pandemia. Para contactar a Prospera USA, llame al 980-729-8273. Invitó a la comunidad para el próximo seminario a realizarse el 5 de mayo, que justo se hablará de la oportunidad de acceso a capital para restaurantes. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow! Supermarket presentó Progreso Hispano News